El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presenta Asamblea Legislativa Noticias Porque hay cosas buenas que decir Bienvenidos a una nueva edición de Asamblea Legislativa Noticias, enseguida las informaciones Ministro de Hacienda aclara a diputados alcances de proyectos sobre capitales foráneos Asociación Europea de Libre Comercio se reúne con diputados Comisión de Emergencias responsabiliza al CONAVI por irregularidades en trocha Magistrado apoya uso de mecanismos electrónicos de seguimiento Vamos al detalle de las informaciones El ministro de Hacienda, Edgar Ayales, fue recibido por el Plenario Legislativo Para brindar detalles del proyecto que envió el Poder Ejecutivo para el control de capitales foráneos Se descubrió que Costa Rica es un país que ofrece condiciones para el inversionista Que son iguales a las de los mejores países emergentes en América Latina Y aquí me refiero a Chile, Uruguay, Colombia, Perú y Panamá Con tasas de interés de 10, 11 y 12 por ciento Cuando las tasas equivalentes en mercados desarrollados son del 2 por ciento Este premio al inversionista de 10 puntos hizo que los capitales volaran a Costa Rica La iniciativa pretende que cuando el Banco Central considere por mayoría calificada que existe un desequilibrio en la economía nacional Producto del ingreso de capitales del exterior El Poder Ejecutivo aumente hasta por un plazo de 24 meses prorrogables El impuesto sobre la renta de los rendimientos pagados a personas no domiciliadas en el país El incremento podrá ser de hasta un 30 por ciento adicional al 8 por ciento que ya existe La segunda medida faculta al Banco Central para establecer un depósito obligatorio de hasta 25 por ciento A los ingresos de capital que se inviertan en títulos valores inscritos en el registro de valores e intermediarios El ex magistrado Carlos Arguedas Ramírez tuvo audiencia en la Comisión de Asuntos Jurídicos Donde se conoce el procedimiento a seguir con la Ley de Reforma Procesal Laboral Que fue vetada por el Poder Ejecutivo Arguedas se recomendó ver el tema cuidadosamente y analizar con detenimiento el peso de los conceptos de veto político Veto por razones de conveniencia y los aspectos de inconstitucionalidad La iniciativa lo que busca es fortalecer el derecho a la huelga en el país No obstante, el Poder Ejecutivo asegura que se dan demasiadas potestades en este tema Sobre todo en servicios esenciales que presta el Estado La Asociación Europea de Libre Comercio, EFTA, y la embajadora de Suiza, Yasmín Chatila Se reunieron con la Comisión de Asuntos Internacionales de la Asamblea Legislativa Se trata de una visita que realizan a nuestro país y a Panamá parlamentarios de Islandia, Noruega y Suiza Con el fin de fortalecer los negocios en materia comercial Al igual que los productos como la piña y el banano Que tendrán grandes oportunidades de mejorar sus exportaciones hacia sus respectivos países con este tratado Actualmente se exporta una cantidad muy reducida de productos Pero con un gran potencial para diversificar y aumentar la cantidad de exportaciones Ustedes bien saben que Costa Rica es un país que ha venido dándole valor agregado a sus productos Especialmente en la transferencia de tecnología a través de microprocesadores Que son enviados al mercado internacional Y otros productos agropecuarios que hoy están también incursionando en el mercado europeo El parlamentario de Islandia Arnie Ipor Sigursons Del partido Movimiento de Izquierda Verde Dijo que los estados de EFTA son similares a Costa Rica Por lo que podrían tener una ventaja común al buscar mercados Además felicitó al país por sus esfuerzos en preservar el medio ambiente El ministro de Justicia Fernando Ferraro contestó una serie de preguntas relacionadas con el préstamo Aprobado el año anterior por la Asamblea Legislativa Y que facilitaba 187 millones de dólares al gobierno Para que invirtieran en mejoramiento de las cárceles La prevención del delito Y la compra de dispositivos electrónicos de seguimiento El diputado Manrique Oviedo Guzmán manifestó que antes de darse esta aprobación Los personeros del Ministerio de Justicia se reunieron con la fracción del Partido Acción Ciudadana Con tal de que el uso del dinero se diera en forma transparente Y que no se nombraran personas cercanas a Liberación Nacional El legislador cuestionó el nombramiento de Milena Sanabria Rodríguez Como coordinadora de la Unidad de Ejecución del Préstamo Pues su especialidad es en Derecho y no en Economía o Administración Como en un principio se estableció No puedo cuestionar a la funcionaria por su carrera o por su honorabilidad No voy a caer en eso Pero si me molesta que se nombrara una persona que no era la profesional que se buscaba Acotó Oviedo Guzmán Miembros de la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias Comparecieron en la Comisión de Control del Ingreso y Gasto Público Para rendir cuentas acerca de la trocha fronteriza El miembro sustituto de la Junta Directiva y Viceministro de la Presidencia, Mauricio Boraski Fue quien se refirió en nombre de todos los presentes Y descartó responsabilidad alguna en el manejo de los fondos Boraski citó sendas resoluciones de la Procuraduría General de la República En donde se establece que la responsabilidad de la obra Recae en la institución que la contrata O sea, el CONAVI A pesar de ser la comisión quien aprobó el plan de emergencia En esta disposición legal es posible señalar categóricamente Que la CNE no es responsable ni fiscaliza los recursos de otras instituciones La CNE solo tiene competencias para administrar los recursos del Fondo Nacional de Emergencia Y por tal razón la CNE no existe para administrar O para responder por el uso de recursos pertenecientes A otras instituciones del Estado Como lo es el caso del CONAVI La diputada Patricia Pérez Ek manifestó Que el tema de las responsabilidades lo aclararán los abogados Pero espera con ansias la reacción de los personeros del CONAVI al respecto Usted dice entonces para que el CONAVI le mande el plan de emergencia A la comisión para que lo apruebe Yo no le mandaría a alguien algo que me apruebe Si no va a tener digamos una fiscalización o una participación Es lo que está diciendo que se aprobó Pero como no le dieron dinero Entonces no tiene ninguna responsabilidad Me parece un poco argumento débil Pero además era de esperar Yo creo que aquí va a ser importante Incluso para los que están en este momento Viviendo una prisión preventiva Saber que los actores En este caso la comisión de emergencia Se están lavando las manos El magistrado de la Sala Tercera De la Corte Suprema de Justicia Carlos Chinchilla Sandí Fue recibido por la Comisión con Potestad Legislativa Plena Tercera Para referirse al expediente Que pretende el uso de mecanismos electrónicos de seguimiento Para personas privadas de libertad El magistrado manifestó estar de acuerdo Con la propuesta a grandes rasgos Si lamentó que a la hora de tramitar un proyecto No se piense en cómo darle contenido económico verdadero Como sucedió con la Ley de Protección de Testigos No es una queja sino Casi que una súplica Del Poder Judicial Que cuando se hagan proyectos de ley Como este que es bastante beneficioso para las víctimas Y estoy hablando de las víctimas A pesar que resulta ser beneficioso Para el que está sometido a un proceso penal Para poder estar en libertad Pero principalmente para las víctimas Por el hecho de que muchas veces Se aprueban normas Y normas jurídicas Y normas de carácter penal Donde no lleva el contenido económico necesario El magistrado destacó Que el dispositivo debe tener Un tipo de seguimiento Para personas que estén privadas de libertad Y que tengan prohibido acercarse a otras Por ejemplo Y no solo que sirva para saber En qué momento Murió la o las víctimas De dicho agresor La ministra de Economía y Comercio Maya Antillón Expuso ante los diputados De la Comisión Permanente Especial De Asuntos Internacionales Y Comercio Exterior Los esfuerzos que el presente gobierno Ha hecho en pro de la mejora regulatoria Y la simplificación de trámites Según explicó la ministra El presente gobierno Se ha dedicado A desenmarañar Eliminar Y unificar una serie de trámites Para favorecer la inversión Y el clima de negocios En el país En los esfuerzos De los últimos tres años El gobierno logró Incrementar su posición Positivamente En esta fotografía Que hace el Banco Mundial Anualmente Y que incide En diez Importantes indicadores De la competitividad Nosotros no los escogimos Nosotros No tenemos ninguna influencia En decir Que no nos gustan Los indicadores Pero finalmente Es en la fotografía Que ven los inversionistas extranjeros Cuando vienen A nuestro país ¿Cuál es la condición De nuestro país? Y por eso Hemos cambiado Nuestro discurso A una estrategia Meramente nacional A una estrategia Internacional Porque finalmente Este es el examen Que le hacen al país Antillón además Se refirió Al cambio de mentalidad Que debe tener El funcionario público En cuanto al temor Por agilizar trámites Por eventuales castigos De la ley De enriquecimiento ilícito Y dio a conocer Parte de la campaña Publicitaria llamada Por Costa Rica Hagamos que las cosas La legisladora Rita Chávez Y un grupo de demandantes Que ganaron el caso Sobre fecundación in vitro Ante la Corte Interamericana De Derechos Humanos Manifestaron su oposición A que el Ministerio de Salud Regule la técnica Vía reglamento En el país Según Chávez En este momento Es importante resguardar La vida del no nacido Y un reglamento No vendría a establecer Sanciones Que aseguren Este resguardo Señora Presidenta De la República Queremos una ley No queremos En este momento La posición Que hemos escuchado Por parte del Ministerio De Salud De estudiar de previo Y valorar La posibilidad De que la técnica Sea dada Por medio de un reglamento Y no por medio De una ley Y es ahí Donde los profí Y en este caso La servidora Que ha manifestado Estar siempre En contra de la técnica Encontramos una coincidencia Importante Por su parte Boris Molina Abogado defensor De algunas parejas Demandantes Aseguró Que es muy peligroso Emitir un reglamento Sin que exista Una ley Que permita Controlar aspectos Como el máximo De embriones Que se puedan implantar Agenda semanal A continuación Un repaso Por las principales Actividades Que se desarrollarán En la Asamblea Legislativa Esta semana El martes 29 A las 9 De la mañana Los legisladores De la Comisión De Control De Ingreso Y Gasto Público Reciben Al exministro De Seguridad Pública José María Tijerino Para que se refiera A la construcción De la trocha Fronteriza Juan Rafael Mora Porras 1856 También el martes Se llevará a cabo La celebración Del Día Internacional En conmemoración De las víctimas Del holocausto Organizado por La diputada Alicia Fournier La actividad Está programada Para las 6 De la tarde El jueves 31 A las 9 De la mañana La Comisión De Internacionales Recibirá A Juan Rafael Marín Presidente Ejecutivo Del Instituto De Fomento Y Asesoría Municipal Y FAM Para referirse Al proceso De simplificación De trámites Y a los tratados Internacionales Que negocia El país Ese mismo día A la una De la tarde La Comisión De Control De Ingreso Y Gasto Público Iniciará La investigación Sobre la construcción De Limón Ciudad Puerto Para referirse A este tema Están convocados A audiencia El vicepresidente De la República Alfio Piva Y la directora Ejecutiva Del proyecto Victoria León El Departamento De Relaciones Públicas Prensa De Protocolo De la Asamblea Legislativa Presentó Asamblea Legislativa Noticias Porque hay Cosas Buenas Que Decir Si tiene alguna consulta Sobre el Congreso Puede visitar El portal Legislativo www.asamblea.go.cr Además puede seguir Las transmisiones Del plenario En dicha web A las 2 y 45 De la tarde De lunes a jueves En facebook Somos Asamblea.legislativa.costarica Y en twitter Nos encuentra En Arroba Asamblea.cr En youtube Somos Parlamento.cr Libración A las 2 y 35 De la tarde A las 3 y 3 Gracias.